Ah, 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 ah Me preguntas si te quiero Pues claro, eso es así, y si no fuera así, nunca diría una cosa así, hoy el tema es eso. Te quiero, cantar a la palabra te quiero, y utilizarla en el momento justo, cuanto te esté dando más gusto. Te quiero, es algo irremediable, te quiero, me hace estar estable, te quiero, en mis horas felices, te quiero, cuando tú me lo dices, voy a procurar quererte más, para darte más felicidad. Y si a ti te gusta oírlo, con amor podré decirlo, hoy el tema le toca al amor, sin amor no se encuentra calor, sin calor, sin calor no hay amor que se encienda, ese fuego que nos quema a los dos. Te quiero, es algo irremediable, te quiero, me hace estar estable, te quiero, en mis horas felices, Te quiero, cuando tú me lo dices, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, es algo irremediable, te quiero, me hace estar estable, te quiero, en mis horas felices, Te quiero, cuando tú me lo dices, te quiero, cuando tú me lo dices, ese es el tema hoy.